ah qué tal mis suculentos gamers y bienvenidos a otro unboxing en su canal de hera gameplays y como mucha gente ya sabía de los que ven mis stream pues yo hace mucho quería comprar una playstation que fuera de edición de disco pues como saben tengo la edición digital pero tengo mis juegos pues en formato físico y pues para poderlo jugar pues necesitaba uno de disco así que fui y adquirí pues esta consola estándar edición como se conoce nada más recuerden que si les dicen o quieren componer la consola o en algún lado por medio de un tercero y esta nueva recuerden que siempre debe de tener ese sello ahí que la nuevecita su consola vamos a sacar la poderosa listo si ven una manometriche pues ya saben de quién es el morrío el mini herita gameplays de que la saco lo he puesto acá hace mucho más rápido que el otro me acabo de cortar y de ahí sí me corté con la caja del la consola está bien pecho bien pecho lo voy a enseñar como me acabo de cortar a ver por favor allá ahora leje mujer ahora leje por favor disculpe que pues solo no se puede yo cortado menos gracias mi suculenta gamer pues enjale jale tantito la caja igual ya no más diré voy a decir con el cartón de la caja me acabo de abrir aquí pero bueno lo que venimos no lo que se dirían por ahí van a andar perdiendo el tiempo así que vamos a proceder a abrirle aquí la caja les digo pues ya vieron el otro unboxing y pues es prácticamente lo mismo la diferencia pues es que esta viene más grande más pesada esta consola déjenme la acuesto déjenme la acuesto poquito para poderla sacar mis gamers ah no no es cierto ya ni me acuerdo pero si es así les disculpen la primos aquí sacamos esta cajita primero si como pueden ver es aquí en la que viene viene el control si no me equivoco déjenle quito acá le ponemos aquí muevo la cámara todo tontito esta es la cajita y vean como les dije como les dije como les dije dije dejenme boca esta caja otra donde viene la consola aquí tenemos el cable alimentador de energía las instrucciones siempre es muy importante que las lean ya el dualsense déjenlo abro para que lo vean con cuidado porque después lo manchó pero aquí está el dualsense muy bonito en blanco acá tenemos otra cajita déjenme ver que es la basecita la basecita para poner el playstation y pues el cable hdmi que con una tele que tenga hdmi 2.1 van a sacar el máximo provecho de esta consola creo que esto es todo para el cable el cable para cargar el control para vincularlo cuando lo enciendas así que pues estoño acá está el gerardito leyendo el libro pero las instrucciones pues las vamos a volver a poner en su lugar en su lugar aquí mero donde iban porque ya la leímos de la consola antepasada así que entonces vamos a poner acá la caja y vamos a proceder a sacar lo mero lo mero lo mero pero bueno lo mero bueno aquí está la playstation 5 gamber pro yo creo que es un video cortito pues porque ya hice la unboxing desde aquella vez así que pues creo que sea que sea rápido dejen aquí esto la cámara un poquito para que se vea mejor todo y para que se vea mejor la 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 déjenle quito acá pero que me arde me arde compadres me arde la cortada que me acabo de hacer la primera vez que compraste la playstation 5 y no te cortas no compadres pero aquí miren aquí lo pueden ver ¿te cortas? no, no la cortaste acá ahí ahí está pero yo aquí pueden ver la consolita la consolita que ya todo la ríe uy perdón de acá pues acá viene lo importante donde viene la entrada de los discos acá está el botón encendido el botón de de entrar y sacar el disco para poner el control el usb pues aquí verdad para que cambien de hecho pueden acá tiene otra entradita por si yo creo dos entradas tipo tipo así un adaptador o algo que vaya por el estilo la verdad no sé mucho para ese para ese cablecito pero aquí tienen esta playstation 5 pues ya que salió hace que estábamos hace 11 meses noviembre diciembre septiembre 11 meses que salió la playstation 5 pero les digo yo quería mi yo quería mi consola de discos pues para poder jugar los juegos que no me acabé en la playstation 4 y pues para coleccionar los de esta nueva generación aquí están los cables acá les dejo el dualshock bueno me parece que este chico sea muy listo digo el dualshock el dualsense la costumbre mi gente la costumbre acá está la base para ponerlo para ponerlo de pie o de forma horizontal vertical horizontal lo pongo también y pues es todo cdmi el imitador para crear el control el dualsense la base la consola las instrucciones y les digo un vídeo muy cortito nada más que de ahí pues para que vieran fue a petición del señor cloneros incorpore y va a su canal el señor juan carlos de que hiciéramos aquí el el pequeño unboxing así que espero que tengan una excelente tarde mañana noche depende de la hora que lo vean nos vemos en nuestro vídeo bendiciones y hasta la próxima chidote